Hola, ¿Qué tal amigos? Vamos a seguir hablando del caso de Emilio Lozoya y es que los panistas se quedaron sin palabras. Son los primeros en tener que reconocer, pero ya no les queda de otra, que con el el video de Emilio Lozoya ahora tienen que iniciar pues una lavado de manos, vaya, deshacerse de todos estos nombres que los van a terminar hundiendo con miras al proceso electoral. De esto vamos a platicar el día de hoy, ¿Qué dicen los panistas? ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué dicen todos los que acusaban que era una cortina de humo del presidente y del propio Emilio Lozoya para la elección intermedia? Así que gracias, gracias por acompañarme, les invito que se suscriban a este canal, y vamos a iniciar este tema señalando, reseñando lo que dice Marco Cortés. Después de que aparecen dos exfuncionarios del pan, y además cercanos al expresidente Calderón, pues ahí están los rostros, ahí están las voces, ahí están claramente identificados, ahora entonces viene el deslinde. De entrada lo que señala el dirigente del pan, Marco Cortés, es lo siguiente, de confirmarse cuando se trate de militante se procederá a su inmediata expulsión. Bueno, ya se había mencionado que ahí están, la diferencia es que él quiere un video cuando las denuncias, cuando los testimonios, cuando los recibos, cuando las cuentas bancarias, cuando todo me indica realmente que se robaron la lana, pero bueno, ya no le quedó de otra con el video. El dirigente reiteró el total compromiso del partido con el combate a la corrupción, asimismo al referirse a la difusión de un video a través de medios de comunicación, solicitó a la fiscalía que investigue y proceda de inmediato contra quienes resulten responsables de supuestos hechos. Aquí lo importante es algo, y esto también ahí es donde ya las cosas se les van a dificultar. Estos señores que estuvieron ahí recogiendo este recurso, no lo hicieron para quedarse esta lana, es decir, ellos no llegaron para llevarse esos veinte millones de pesos y guardarlos en sus cuentas, en sus cajas fuertes. Fueron intermediarios, los enviaron ahí para entregarle el dinero a otros panistas. Ojo, Marco Cortés, ojo con esto, porque te vas a volver a morder la lengua y ahora sí se te va a caer hasta el suelo. Señaló que como promotor del sistema nacional anticorrupción, el PAN exige resultados porque la corrupción solo se combate eficazmente cuando se castiga a los responsables. Expresó que de confirmarse que se traten militantes del PAN, dice, se procederá a su expulsión. Bueno, eso es lo que dice, asegura y adelanta Marco Cortés, y bueno, varios de los que aparecen en esta lista que son calderonistas, ya no están en el PAN, pero bueno, ahí estuvieron en un partido que los llevó a la presidencia con todo y fraude, pero a la presidencia, al fin y al cabo. Quienes están también comentando sobre esto son los legisladores, los senadores del PAN, que dicen lo siguiente, que ven una intención política, así lo refiere la bancada del Senado, porque se día las acusaciones en contra de senadores y diputados de nuestro partido, al no ser legales, sino mediáticas, parecen tener una intencionalidad política. En este caso, en particular, tanto el emisor como la autoridad se deslindaron de su difusión y de su valor legal. Bueno, yo no sé, no me queda tan claro que se haya deslindado del valor legal, si se deslindaron de su difusión, la fiscalía confirmó que este video no había llegado nunca a su posesión, era nuevo, digamos, era inédito para ellos, y también el supuesto hermano de Emilio Lozoya que subió este video a las redes sociales, también ya se deslindó y anunció robo de identidad y que va a presentar una denuncia justamente por esta situación. Pero la realidad también está ahí. La realidad es que estos veinte millones lo recibieron estos dos funcionarios que respondían a esa misma bancada del PAN, que ahorita está acusando esta intencionalidad política. Vaya, si lo echamos para atrás, ellos mismos estarían recibiendo este dinero si ahorita estuviera gobernando José Antonio Mitt, solo por citar un distinto escenario, muy parecido a lo que ocurrió en esas aprobaciones de las reformas energéticas. Entonces, ahí tenemos a los panistas que se tratan de deslindar de algo muy evidente que es esto, el video que dice más de mil palabras y sobre todo que al final tendremos que esperar cuál será el alcance legal, porque hay muchas dudas sobre si al darse a conocer podrá ser utilizado en un proceso legal, pero vaya, 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 si esto no es así, hay que cambiar las leyes el día de mañana en este país. Bueno, otro de los involucrados en esta situación es justamente Ricardo Anaya, lo que se refiere con los diferentes testimonios que han trascendido a medios por parte de los propios funcionarios de Pemex, es que estos pagos a los senadores se manejaban directamente desde Pemex, sin embargo, los pagos a los diputados se manejaban desde otras oficinas, de los cuales ellos solo tenían el control, vaya, solo les decían, ya este ya aceptó el moche, este ya va a votar a favor, y así los iban listando ellos en un gran tablero para llevar justamente el avance de estas negociaciones, con dinero, pero negociaciones, al fin y al cabo. Sin embargo, se habla de un legislador, un diputado, y ese diputado es justamente Ricardo Anaya, el excandidato panista, que vamos a ver si también Marco Cortés se anima a expulsarlo, siempre y cuando aparezca en un video, de acuerdo a las propias percepciones y comentarios del dirigente panista. Entonces, llama la atención que hoy que se da a conocer un video, aparece una encuesta muy rara, evidentemente pagada, en Reforma el día de hoy, que también ha causado muchos comentarios, en donde al propio Ricardo Anaya, al único diputado que refiere Emilio Lozoya, le dio dinero, tiene esta posición, digamos, el principal contrapeso frente al presidente López Obrador, de acuerdo a esta encuesta de Reforma, dice que es el 34%, Margarita Zavala, 14%, y abajo ya vemos Enrique Alfaro, Osorio Chong, y Cabeza de Vaca. Entonces, llama mucho la atención que justamente el día de hoy también aparezca esta encuesta, este dato, y en esto de la política no hay coincidencia, insisto, siendo el único diputado que sabe Emilio Lozoya que le dio, y cuánto le dio, y cómo se lo dio, y es que, pues, eventualmente puede haber una alianza también entre ellos, sobre todo para terminar empinando al expresidente Calderón, que ellos son los más afectados porque este dinero del Senado fue para sus legisladores, los funcionarios en el Senado trabajaban para su brazo derecho, que era Ernesto Cordero, y todos ellos estaban manejando este sistema. Entonces, ellos son los que salen muy embarrados, pero aplican esta fórmula, y cuál es lo que es lo que quieren buscar, justamente con esta estrategia, es decir, es que como Ricardo Anaya es el mayor opositor al presidente López Obrador, entonces lo quieren embarrar con un escándalo cuando él no tiene nada que ver, es una persecución política, como la que refiere Rosario Robles, que dice que ella la persiguen porque ella es Rosario, bueno, a él lo perseguirían solo porque es Ricardo Anaya, y representa esta oposición, y no es el único que también ha jugado esta carta, hace unos días el propio Felipe Calderón, también anticipándose a esta situación, parece ser que ahí están compartiendo algo de información, ya había preparado todo este escenario, también pagó sus encuestas, y también se dijo exactamente igual, un perseguido político, dice él sacando una encuesta de Massive Coller, donde asegura que le van a dar el diez por ciento de la votación, que es algo ridículo, pero bueno, eso es lo que dice la encuesta pagada por Felipe Calderón, que esto explica la persecución política, que sin fundamento ni derecho el presidente ha desatado contra nosotros, utilizando la justicia con propósitos políticos, y contraviniendo la ley en materia de administración de justicia, seguiremos adelante. Bueno, aquí es entonces la manera en la que ellos se están preparando, porque este es el gran problema, que está enfrentando el fiscal Alejandro Gertz, que no debería ser problema, si un video revela la corrupción, como lo estamos viendo ahorita, ese video debería ser prueba suficiente para poder seguir adelante en un proceso que termine con los resultados legales consecuentes, es decir, que si el día de mañana aparece un video de Ricardo Anaya recibiendo la lana, o de Felipe Calderón recibiendo dinero, esto debería ser suficiente, y no al contrario, no ser un elemento para decir, bueno, pues como ya se dio a conocer este video, ya no se puede utilizar, ya podemos hacer como que no vimos nada, y nos olvidamos de la realidad. Ese es un verdadero problema en este país, y no puede suceder así. Sin embargo, eso impide a la fiscalía dar a conocer los videos que se tiene en su posesión, por lo tanto, lo que se refiere es que el que vivimos el día de hoy, no lo tenía, no sabemos si va a poder ser utilizado en contra de estas personas que aparecen ahí, y sobre todo para darle seguimiento a las investigaciones del destino final de este dinero. En la lista, los principales calderonistas, Javier Lozano, Mariana Gómez del Campo, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, todos ellos muy cercanos a Felipe Calderón, todos ellos votaron a favor, todos ellos pues están buscando el fuero con México Libre, que también esa es otra realidad, solo que ahora tienen este problema encima, y no saben bien a bien cómo se lo van a zafar, más que con este discurso absurdo de la persecución política. Y así las cosas en estas reacciones, movimientos de los protagonistas de estos videos, que saben muy bien, pueden estar ahí, ya embarrados en estas dieciséis horas, que tiene el fiscal Alejandro Hertz en su posesión. Gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban si no lo han hecho, y nos vemos a la próxima.